¿Cuándo eres mujer y tienes un mejor amigo hombre? Oh, invítame, pues, no seas malo. ¡Eres un malo! Viene mi chata, viene mi chata, viene mi chata. Qué rica, viene mi chata, bueno, la que me encanta, bueno. Mi amor, no pasito, tú sí que me quieres, el bebé, ya se viene el bebé. Es mío, mío. Se lo va a la fiesta. Obviamente, lo va a la fiesta. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Aló. Amor, ¿cómo estás? Toma. Amor, ¿cómo estás? Ya, nena, toma. ¿Qué es Christian? Toma. ¿Qué es eso? ¿Qué más? Toma. Me colgó un imbécil.